En mi piel quedo tatuado, cada golpe del pasado, ella no sabe querer Como un tonto me ha dejado, con los bolsillos vacíos y a punto de recaer Así es la vida, topaste con una malagradecida, que no te sumo y dejo vacía la alcancía Te la jugo mal y no sabías lo que hacía Hace un día te lo dije y por poco pierdo un pana Ese era tu problema, no era que no me importara Pero llegó el día y te la hicieron en la cara No ibas a creerme aunque mil veces te contara Sácame de una duda, que el licor es el que quita la cordura Olvidar que ahora mismo está desnuda, con un tonto que no me llega a la altura ¿Cuál es mi cura? Ya te saco de la duda, la verdad alivia el alma aunque sea dura En la realidad la vida es toda una locura Por eso bebamos y empatemos siete prudas Diez ponteñas por olvidar esta amargura Oye Jairo, Charlie, que amargura Aquel día te lo dije y por poco pierdo un pana Ese era tu problema, no era que no me importara Pero llegó el día y te la hicieron en la cara No ibas a creerme así mil veces te contara Sácame de una duda, que el licor es el que quita la cordura Olvidar que ahora mismo está desnuda, con un tonto que no me llega a la altura ¿Cuál es mi cura? Ya te saco de la duda, la verdad alivia el alma aunque sea dura En la realidad la vida es toda una locura Por eso bebamos y empatemos siete prudas Diez ponteñas por olvidar esta amargura Los atrade a usare David Saja Oye Jairo, Dame la botella Para olvidar a esa mujer Yo la quería tanto Y el día que me contaste no lo podía creer No lo quería entender Dame la botella Olvidar a esa mujer Tú le decías A esa mujer Y él no quería entender Por eso no va Toma más A esa mujer ¿Qué vas a hacer? Olvídala Olvídala David A esa mujer Olvídala Ok Me Oye Jairo